Cámara banda, ya se armó el Rey del 21, comenzamos la primera batalla, Cheque vs. Censo. Son cinco letras, en su última letra tienen un invento que sería Suerrix, nuestro refri Max. No se valen no complais, no grabs y no va a un ales. Pide la baloncera para ver quién empieza. Comienza Cheque. Juntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Yo pensé que iba a ganar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El pendejo del cheque! ¡El pendejo perdedor este narizón! ¡Ya sabía! ¡Tay hacks! ¡Suscríbete!